Bienvenidos una vez más a la información aquí en Noticias de Última Hora. Atención a los siguientes titulares. Mucha atención porque Vladimir Putin advirtió a Macron este domingo que por negociación o por la guerra, Rusia conseguirá sus objetivos. Anuncia el alto al fuego por parte de la Federación de Rusia. Gobierno de Putin da a conocer la lista de países hostiles en medio de la agresión a Ucrania. Un bote patrullero de la Armada de Ucrania fue destruido por un certero impacto de misil en las últimas horas. Arrancamos con la información y el desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Rusia obtendrá sus objetivos en Ucrania por la negociación o por la guerra. Eso lo informó este domingo el presidente ruso Vladimir Putin a su homólogo francés Emmanuel Macron. Según una fuente de la presidencia francesa, ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica de una hora con 45 minutos en la que Macron encontró a Putin decidido a conseguir sus objetivos, entre ellos lo que el presidente ruso llama la clasificación y neutralización de Ucrania. Macron instó a Putin a que su ejército no pusiera en peligro a civiles de acuerdo con el derecho internacional, algo que según el dirigente ruso no está pasando. El mandatario francés respondió diciendo que es el ejército ruso el que está atacando y que no tiene motivos para creer que el ejército ucraniano esté poniendo en peligro a los civiles. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, había expresado su preocupación por los ataques contra las instalaciones nucleares ucranianas después del 4 de marzo. Las fuerzas rusas asediaron a la mayor central de Europa en Saporizhia y a Putin tuvo que recalcar que no era su intención atacar centrales nucleares, aunque el Ministerio de la Defensa de Rusia desmintió estas acusaciones y dijo que está dispuesto Vladimir Putin a respetar las normas del Organismo Internacional de Energía Atómica. Como lo esperamos en el video anterior, la organización del Tratado Atlántico Norte dio luz verde a la entrega de aviones de combate al gobierno de Ucrania y para que puedan hacer frente a la invasión rusa. Así lo declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Moldavia, una república exsoviética fronteriza con Ucrania. Y estas fueron las declaraciones de Antony Blinken para todos nuestros seguidores a través de noticias de última hora. ¿Qué fue lo que dijo el secretario de Estado? Durante el año pasado, hemos brindado más de mil millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania más que en cualquier año anterior. Estamos en una conversación muy activa con funcionarios ucranianos, con el gobierno del presidente Senevsky, el ministro de Exteriores, Kuleva y a otros para obtener una evaluación actualizada de las necesidades. Y en qué medida que obtenemos esa evaluación, estamos trabajando para realizar nuestros pensamientos. Nosotros y nuestros aliados y socios podemos ahora, y estamos analizando la cuestión de enviar los aviones que Polonia pueda proporcionar a Ucrania, y analizando cómo podríamos cubrirles en el caso de que Polonia decida suministrar estos aviones. Mucha atención porque según el periódico TASS, las Fuerzas Armadas de Rusia anunciaron un alto al fuego a partir de las 10 de la mañana de hoy y están abriendo corredores humanitarios desde Kiev, Kharkov, Sumy y Mariupol, informó este lunes el Centro de Coordinación de Respuesta Humanitaria Interinstitucional de Rusia. Este es parte del comunicado. El corredor ofrecerá la evacuación de civiles de Kiev a lo largo de la siguiente ruta. Kiev, Kostomel, Rakovka, Soznovka, Ivankov, Oranoye, Chernobyl, Gómel, con la posterior entrega a Rusia por aire, dijo el Centro, la salida de Mariupol. Se organizará a lo largo de dos rutas. La primera ruta va a involucrar las ciudades de Mariupol, Novoazox y Rostov, desde donde se van a llevar a los civiles por transporte aéreo, ferroviario y automotor a puntos seleccionados de destino o centro de alojamiento temporal. La segunda ruta se va a ubicar a lo largo de las ciudades de Mariupol, en Portopscoye, en Mangush, sin pasar por Nikopscoye, Respública, Rostovska, Vilmak, Poloyi y Orekov. Y Zaproshilla, especificó, desde Kharkov, los evacuados serán llevados a Nekoteyevka y más lejos a Belgorodot, donde los civiles serán entregados por transporte aéreo, ferroviario y automotor a puntos de destino seleccionados a centros de alojamiento temporal. En Sumi, los civiles serán llevados a Sucsa y más lejos a Belgorodot, desde donde serán entregados por transporte aéreo, ferroviario y automotor a puntos de destino o centros de alojamiento temporal. La segunda ruta estará a lo largo de Sumi, de Goluboka, Romi, Lukvitsa, Lumni, Poltava, especificó el centro de información. El gobierno ruso aprobó en las últimas horas la lista de los países y territorios hostiles. Los países y territorios mencionados en la lista impusieron o se sumaron a las sanciones contra Rusia tras el inicio de la operación militar especial de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania, según el periódico TAS. El gobierno de la Federación de Rusia ha aprobado este lunes una lista de los estados y territorios extranjeros que cometen acciones hostiles en contra de Rusia, las empresas y los ciudadanos. La lista incluye a los Estados Unidos, Canadá, los estados de la Unión Europea, el Reino Unido, que incluye a Jersey, Anguila, las Islas Virgenes Británicas, Gibraltar, Ucrania, Montenegro, Suiza, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte y también Japón, Corea del Sur, Australia, Micronesia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán. Los países y territorios mencionados en la lista impusieron o se sumaron a las sanciones contra Rusia tras el inicio de la Operación Militar Especial de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania tildado de invasión por parte de Occidente. El gobierno señaló que de acuerdo con este decreto, los ciudadanos y empresas rusas, el propio Estado y sus regiones y municipios que tienen obligaciones de divisas con acreedores extranjeros de la lista de países hostiles podrán pagarlas en rublos. El nuevo procedimiento temporal se aplicará a pagos superiores a 10 millones de rublos por mes, una cantidad similar a la moneda extranjera. Último minuto. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce, según lo que está redactando el diario Avia.pro, que un bote patrullero de la Armada de Ucrania fue destruido por un certero impacto de misil. El patrullero Slavyansk de la Armada de Ucrania fue destruido en las aguas del Mar Negro como resultado de un certero impacto de misil antibuque, según el comando de la Armada de Ucrania. Toda la tripulación a bordo perdió la vida. Según la información proporcionada, la lancha patrullera Slavyansk fue destruida por el impacto directo de un misil antibuque. La fuente informa que esto sucedió el 3 de marzo durante los intentos de los marineros ucranianos de interferir en la operación militar. Las autoridades ucranianas han confirmado oficialmente la pérdida de la lancha patrullera, pero no se especifica realmente cuántas personas había como tripulación. Al mismo tiempo, los expertos dicen que sobre el hecho se puede hablar que esto podría ser una provocación, ya que se sabe que anteriormente marines de la fragata ucraniana Hitman hundieron independientemente un buque de guerra en el puerto de Odessa sin explicar sus acciones oficialmente, lo que planteó dudas sobre la probable rendición de la tripulación del buque de guerra o incluso sabotaje. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia informó que la Fuerza Aérea de Ucrania sufrió graves pérdidas el día anterior o en las últimas horas. Según los datos presentados, cinco aviones de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana y ocho vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2 fueron destruidos hace pocas horas. Además, están informando desde el Ministerio de la Defensa la destrucción de dos helicópteros de combate Mi-24 ucranianos, al mismo tiempo la destrucción del avión de ataque Sub-25, confirmada por algunas imágenes que están siendo monitoreadas por redes sociales y que habían aparecido anteriormente en la web. Anoche, aviones de combate de las Fuerzas Aérea Ucraniana y Defensa Aérea Militar derribaron otros tres Sub-27 de la Fuerza Aérea Ucraniana en la región de Poltava, un Sub-25 en la región de Gostomel, dos helicópteros Mi-24 en la región de Makarov y ocho vehículos aéreos no tripulados, incluido el Bayraktar TB2, dijo el Ministerio de la Defensa de Rusia. En las imágenes presentadas se pueden ver el momento de la destrucción de uno de los dos aviones de ataque de la Fuerza Aérea de Ucrania, cuya pérdida se confirmó en Kiev. Los expertos dicen y ponen atención sobre el hecho de que el aeródromo de Vinitsa quedó fuera de servicio hace aproximadamente un día y quizás el último sitio donde sobrevivía la Fuerza Aérea de Ucrania. En ese sentido, la Fuerza Aérea de Ucrania ha dejado de existir, dice el diario Avia.pro, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales por parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania. Llegamos a la parte final de nuestro video. Recuerde suscribirse al canal si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones y dejarnos un comentario en la cajita de respuesta. Mil gracias a ustedes por el apoyo. Nos escuchamos en el próximo contenido.